Estamos acá con Mauricio Ibarra, él es un fuerte candidato por Rawson a Intendente. ¿Cómo le va? Bienvenido a Cultura Inquieta. Muy bien, hermano, muy bien. Hay mucha energía, ¿ha visto? Hablando de energía, lo vimos allí en Rawson por las veredas y las calles, realmente muy bien acompañado por el señor Andino, Cristian Andino. ¿Cómo le fue con esa visita? Muy bien, muy bien. Estuvimos con Cristian. Lo bueno es... Primero caminando y luego lo hicimos también con el gobernador, que también nos visitó. La verdad, Genuán, que es una tarea de todos los días, mía. Así como vos haces el programa todos los días, cargado de pila, te llenas de información, te vinculás con la gente. Yo camino todos los días, la ciudad, los barrios, todos los días no dejo de caminar. ¿Sabés por qué, Germán? Porque es el vínculo necesario que tiene que tener un político. Es de donde te nutrís de las cosas buenas y de las cosas malas. De las ganas de crecer, de las ganas de prosperar, de las ganas de ir para adelante que tiene la sociedad. Te encontrás con pibes que están estudiando adentro de su casa, ingeniería, un montón de cosas. Digo que tiene Rawson ahí escondido. Y te encontrás también con la gente quejándose de la situación actual que está viviendo nuestro municipio. Ahora, gracias a Dios, nuestra propuesta une las cosas buenas y las cosas malas. Porque tenemos un deseo enorme de construir esa ciudad moderna, esa ciudad que tenga las pilas todo el día cargadas con mucha energía. Porque creemos que el futuro es importantísimo, porque creo que tenemos que trabajar para que nuestros pibes se eduquen mejor, puedan llegar a las universidades. Que podamos incluir a todos los sectores de la sociedad de la mejor manera posible. Que todo sea diferente y que todo tenga una velocidad diferente. No es lo mismo cuando caminas despacito, casi sin ganas de hacer nada, a cuando tenés un intendente con todas las pilas, con toda la energía puesta en construir el futuro. Las ciudades y los gobernantes contagian a la gente. Esto debes entender. Cuando ves un intendente que es medio pastoso, que es medio lento, que te habla lento, qué sé yo. No, mamita, agarrate, porque lo que después viene seguramente va a ser como él es. Qué importante esto que marca, ¿no es cierto? Y principalmente uno de los puntos que ha tocado es el de la juventud, ¿no? Todos aquellos que están estudiando, que quieren salir a trabajar, quieren salir adelante. Y creo que le han hecho llegar, ¿no es cierto? Sus inquietudes ahí cuando ha estado en la calle, conversando. Y también creo que es una impronta que ha caracterizado estas próximas elecciones. ¿No hay político que no haya salido a la calle a ver qué hace falta? Hay dos Rawson, Germán. Como dos Capital, como dos Rivadavia, como... No es solo Rawson. Hay una sociedad que tiene más de 45 años y que ya está pensando con una lógica diferente de aquellos que tienen 45 para abajo. Hay dos sociedades. Una piensa de una manera, otra piensa de otra manera. Esa sociedad de 45 para abajo es el sector social que más energía tiene, que más polenta, que más puede correr, que es incansable. Y los políticos tenemos que ir hacia donde están ellos. Quiero construir, Germán, una red de fibra óptica, más allá de la del gobierno, más allá de la que están construyendo los sectores privados. Yo soy uno de los que cree que el crecimiento viene por el aire. Vas a poder estudiar, vas a poder jugar, te vas a poder divertir, vas a poder mandar tu currículum a una empresa del sur, pero también la vas a poder mandar a una de Arizona en Estados Unidos. Yo creo que tengo que proveerle del Estado, el gobierno tiene que darle a Rawson más que otros departamentos competitivamente. Así que estoy trabajando en una inteligencia de ingenierías, diríamos, para tener en Rawson la mayor fibra óptica posible, que esté accesible y que sea posible para los sectores que menos tienen. Yo soy de los que cree que la educación, ese guardapolo blanco, te acuerdas que te igualaba con las personas, yo creo que es a través de las redes, es a través del Internet, es a través del Smart. Los chicos van a estudiar con los Smart, van a hacer negocio con los Smart, van a vincularse, se van a poner de novio con los Smart, van a hablar con la familia que hace mucho que no ven que está viviendo en otro país con los Smart, con los teléfonos inteligentes. Digo, toda esa sociedad inteligente es la que quiero que esté en Rawson. Además de las plazas, además de las calles, además de todo eso, voy a poner mi mayor énfasis en que esos nuevos jóvenes, esos jóvenes con cabeza diferente de las que hemos venido teniendo, esos jóvenes que tienen impulso, que tienen ganas, que tienen esos sueños de prosperidad, quieren ser distintos, quieren vivir distintos, voy a trabajar para construir ese Rawson posible para ellos. Qué bueno que esto que marca, porque es indudable la explosión demográfica que ha tenido Rawson, la cantidad de matrimonios jóvenes que han decidido ir a vivir allí y que esté marcando esto usted como una política que va, la está pensando y la quiere marcar ahí en Rawson. Me parece que es un punto importante para aquel joven que quiere ir a vivir o los jóvenes que ya son de ahí, de la zona. Mira, vos querés ponerte un comercio, Germán quiere ponerse una venta de ropa, Germán quiere ponerse una casa de comida porque te salen riquísimas determinadas comidas, yo me la pondría cuando, después que deje ese intendente me voy a poner porque me gusta hacer de comer. ¿Qué tenemos que hacer como gobierno? Ponerte la menor cantidad de trabas posible. Hoy Germán quiere hacer algo y problemas, 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 papeles, 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 impuestos, impuestos, impuestos. Digo, hay que dejar que la creatividad tuya, que la genialidad tuya, fluyan, fluyan naturalmente. Que no cortarte las piernas cuando querés correr, no amputarte esas ganas que vos tenés de progresar. Entonces hay que construir gobiernos modernos, gobiernos inteligentes, gobiernos que entiendan cómo es la sociedad hoy. Mirá, Germán, vos te metés en el celular y te sacás una cuenta en un banco, te mandan a la semana que viene la tarjeta, te piden todo. Vos querés pedir un trámite en la municipalidad, olvídate, pensionate, porque vas a llegar a viejo para poder pedirlo. No puede ser que el mundo real, que el mundo de verdad, el mundo que vivimos las personas, vaya por una velocidad y los gobiernos vayan por otra velocidad. Eso se tiene que terminar. Tenemos que decirle basta a esos gobiernos, diríamos, antiguos y perezosos, y hay que modificarlo por gobiernos que tengan ganas de cambiar definitivamente la ciudad donde vivan. Está buenísimo esto que está marcando, realmente increíble. Esperemos que lo podamos lograr. Sí, claro. Se puede lograr. Sí, sí. ¿Hay presupuesto? Mira, no siempre las cosas es presupuesto. Hace 17 años, yo tenía 17 años menos, fui intendente con 33 años y pusimos en la ciudad fibra óptica, no fibra óptica, perdón, pusimos internet inalámbrico con un sistema punto a punto, que era una antena que transmitía y una antena que receptaba. Toda la parte de la ciudad cuando los celulares no tenían. Y vos me vas a preguntar, Mauricio, ¿de dónde sacaste la plata? Créeme que no fue tan caro y los beneficios fueron re buenos. Y no le pedí plata ni a la ONU, ni al Fondo Monetario Internacional, ni a nadie. Una idea, una idea bien trabajada se puede llevar a la realidad. Buenísimo. ¿La tercera edad va a tener algún espacio de compromiso dentro? Todos los espacios. Durante mi gobierno anterior fue la etapa de mayor crecimiento, en las curvas de crecimiento de la creación de centros de la tercera edad. Son los más bonitos, son los... Los que tienen más experiencia. Es que tenés que escucharlos, tenés que aprender de ellos, tenés que cuidarlos, tenés que protegerlos, tenés que tener una buena salud mental para ellos, distraerlos, que viajen, que se olviden del reuma, que se olviden de la diabetes, que se olviden de todo eso. Es uno de los sectores, te diría Germán, sin temor a equivocarme, que tengo más inclinado el corazón. Qué lindo, qué importante que lo diga y acá el aire, ¿no es cierto? El tema de las mujeres dentro del espacio también, ¿cómo están trabajando con ellas? ¿Hay algo en especial, algún proyecto? Mira, en mi espacio yo siempre reclamo, porque les digo, son todas mujeres, che, traigan hombres también, se lo han tomado en serio, ¿viste? Pero vos sabés lo que significan las mujeres. En un mundo hoy más igualitario, en un mundo que trata de romper barrera, ellas son las mejores ministras de economía que tenemos, ellas son las mujeres más sensibles, que cuidan a seis, cinco, cuatro hijos, y los abrazan, lloran muchas veces, desprenden una lágrima de lo difícil que es el día a día para ellas y van para adelante, siempre van para adelante. Vos sabés que te voy a contar un secreto que no se lo ha contado todavía a nadie. Mi lista de candidatos a concejales, lo saben todos mis equipos, todos, todos. Yo creía que por lo menos las seis primeras concejales de mi gobierno fueran todas mujeres y la ley me lo impidió. Fijate vos, la ley de cupo, que todos pelean, mitad hombre, mitad mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, me jugó en contra, porque yo pretendía que las seis primeras concejales de mi lista fueran mujeres, se lo merecían. Yo tenía ese deseo natural, eso que te nace en el corazón, de querer tener a seis mujeres, que las tengo identificadas, que las tengo bien estudiadas y que quiero ir por ese camino. Hoy la ley nos jugó en contra de incluir más mujeres. Está bueno esto de la inclusión, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que ya tiene absolutamente todo organizado, está con toda la mejor onda para ir por los votos. Tiene muchísimo respaldo por el señor gobernador, así que yo creo que le va a ir muy, muy bien. Bueno, gracias Germán, y te venís conmigo después, che, a trabajar. Vamos a ir a pasear. Imagínate que el Chauzon que viene... Vamos a ir a probar la... Mira. ...internet allá. Bueno, no solo internet, pero necesitamos levantar el ánimo, necesitamos levantar, despertar a Rawson, ponerle buena onda, buena vibra. Ha notado eso, que por ahí están un poco bajoneados. Por ahí un poquito, un poquito, pero la idea es que el gobierno saque las mejores cosas de la gente, recepte las mejores cosas de la gente para que la podamos transformar en progreso y en futuro. Mauricio Ibarra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por su tiempo y bueno, que sigan los éxitos. Gracias Germán, gracias por tu cariño. Ahora vamos a seguir con más Cultura Inquieta de esta manera.